¡Suscríbete al canal! ¿Dónde se extienden las sombras? Transmenguaba la fuerza de Gondor. El poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Ha vuelto a Mordor. Ha vuelto a Mordor. Ha vuelto a Mordor. ¿Puede interponerse? ¡Ironi! ¡Tire caen! Una manera perfecta de matar gallinas. No quiero herirte. Para falta algo más. Dirja él, el asesino de gallinas. Vamos. Vamos. Enseña lo que sabes. ¡Te sacaré las tripas! ¡Nerdal! Son los orcos más fuertes que hemos visto nunca. No son orcos, son duros. Son peores y a las sombras. Ven, busca de tu madre. Ven, busca de tu madre y proténgela. Yo iré. Ven. Estoy muerto. Ha sido apartado de la muerte. Son aseño. La muerte. ¡Feliz aniversario, amor! ¡Tallion! Es precioso. ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Gondor. ¿Hablaste con mi padre? Sí. Y no ha cambiado nada. Sigue igual de testarudo. Vayamos igual. Dirhael no vendrá de buen grado. Debe haber una vida mejor que esta. Ahora no. Pero pronto. Estoy cansada de esconderme aquí, Dallion. Nos ocultamos ahora o moriremos. Vamos. Baja esa espada, Morterad. ¡Tallion! La mano negra lo quiere vivo. ¡Túmala! ¡No! ¡Túmala! ¡Túmala! ¡No! 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 ¡Padre! ¡Mírame! ¡Estoy aquí, hijo! ¡Estoy aquí! ¡No! 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 Estaremos juntos, mi amor. Pronto. Para siempre. ¡No! 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 ¡Nos vemos un poco más de conseguiros! ¡No! ¡No las próximas del tellerno de ellos! ¡No las próximas del beso de ser Clínica! Vuelve a mí, señor elfo. ¡Uhhdj�zz! ¡ hecho ! ¿Dónde estamos? Míralo tú. Perdón. ¿Me crees ahora? ¿Qué me pasó? Se te apartó de la muerte. Has sido apartado de la muerte. Fagas entre los mundos de la luz y las tinieblas. Tú y yo estamos unidos, Talion. Mi vida y la tuya. Yo forjé la historia de la Tierra Media. Y los anillos de poder. Quellebrimbor, el mayor herrero de la Segunda Edad. Sauron te engañó para que crearas los anillos. Te torturó a ti y a los tuyos. Quizá el dolor sea lo que nos une. Debería haber muerto con mi familia. Quería que querías venganza. Pero solo hay un modo de cerrar el círculo. Derrotar a Sauron. Es hora de que haya un nuevo anillo. El mundo de los hombres acaba. Lo he visto. Lo he percibido. En los fuegos del monte del destino, un montaraz y un espectro, unidos en la muerte, crearon lo único que podía desafiar al Señor Oscuro. Un anillo de poder. Pero el poder ciega a quienes lo buscan. Y aún las más fuertes ataduras se quiebran. El futuro que he visto no debe suceder. ¡Kelebrimbor! La muerte vuelve a llamarte, montaraz. ¿Qué respondes? Talion. Son preciosas. ¿De dónde las has sacado? Todavía me quedan amigos en Cóndor. ¿Qué pasa, amor mío? El pasado es el pasado. No puede cambiarse. Debemos dejar este sitio. Podemos irnos. Ya. No ha sido tarde. Ya estamos muertos. No. 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 Despierta, Talion. El espectro te llama. Yo te llamo. ¡Espectro! ¿Dónde estás? ¡Espectro! 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 Tu nombre, Dalia. Dalia. Celebrimbor. ¡Muy buenas! Por fin traigo al canal este maravilloso juego. Me ha costado la vida. He grabado tres veces, se me piselaba. Por fin ya he conseguido poner la capturadora bien. Y me ha costado un huevete, la verdad. Bueno, pues aquí estamos en Sombras de Guerra, la segunda parte de Sombras de Mordor. Y llego un poco tarde, pero llego. Al final llego. Y antes de empezar y de contar la historia y todo eso y bla bla bla. Espero que os guste mi pequeña introducción que he hecho al principio. El montaje del director yo. Y antes quiero también saludar a un par de amigos. Uno de ellos, bueno, uno no son varios. Que se están metiendo en este mundo. Y les deseo mucha suerte. Y abajo os dejo la descripción. Y un saludo para mis jinetes preferidos. Y otro amigo que es programador y ha hecho un juego. Y ahí está el polécico intentando a ver si nos quita a todos de trabajar. Os dejo los dos canales en la descripción. Espero que los visitéis y que disfrutéis. Y nada, pues un saludo para ellos. Y ya sabéis que entre todos conseguiremos hacer una buena comunidad. Bueno, ya dejo de hacer publicidad subliminal. Y vamos al juego. Vamos a lo que hemos venido. Bueno, pues nada, recordad que la Talion era un montaraz de la Puerta Negra. Que está muerto y el elfo Celebrimbor lo resucitó para acabar con Sauron. Bueno, eso es todo. No voy a enrollarme porque si no vamos a estar aquí hasta el día del juicio final. Bueno, pues nada. Recordad que llevábamos una espada, una daga que era la espada rota del hijo. Y el arco. El arco aún no lo llevo porque tengo que ir a por el herrero. Que lo han raptado. A por el elfo herrero. Bueno, lo de siempre. Sigilo. Y fuera bicho. Vamos, salto. No hagas lo que el Assassin's Creed, eh. Por favor, compórtate. Vale. Estas habilidades que tenemos ahora en el anterior juego. Había que desbloquearlas. No sé yo si es como ya las he aprendido. En el juego anterior. Ya la tenemos. Pero hay muchas que teníamos cuando acabamos el juego anterior. Y no las tenemos ahora. O sea que ya no sé yo si es que las han puesto así porque han querido o no sé. No lo sé. Buena pregunta. Si alguien lo sabe, que me lo conteste en la caja de comentarios. Y si no, pues es lo que hay. Ya está. Y para nosotros, mejor. Bueno, pues nada. Vamos a por el rompito amarillo. Vamos a ir en sigilo. Voy a intentar. En sigilo. Que no me den mucho por culo estos... Vale. Vamos a ver. Seguimos por aquí. Absorción silenciosa. Esto es cuando... Si es un gusano, le sacamos la información. Eso sale con un simbolito verde. Como en el anterior. Ahí no ha cambiado mucho la cosa. Y al principio, por lo que he visto, porque no... No he visto mucho. Porque las veces que grababa he tenido que volver a repetir el principio. Repetir el principio. No ha cambiado mucho de... Mira, aquí no me deja seguir. De la versión del juego anterior. No ha cambiado mucho. Pero bueno, supongo yo que alguna mejor ahora la han hecho. Vale. Este no me ha visto. Qué raro, ¿eh? Porque estaba al lado. Este que se da la vuelta. Aprovechamos. A ver si no me ve. Vale. Bueno, pues no sale bien la jugada. Hemos ido en... Esta super velocidad. Me encanta. Es que me encanta, ¿eh? No hace falta ni coger... La grabación y darle a... A la cámara rápida. Bueno, pues ahora viene una cinemática. ¿Qué es lo que te han hecho? ¿Qué es lo que te han hecho? Espera. ¡Suéltalo! Una araña no libera a su presa, Montaraz. A menos que se presente una presa o no. Te he llamado por una razón. Quiero que me lo devuelvas. Ahora mismo. Eres valiente... Para ser un hombre. Pero no será tu espada la que lo salve. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? A sufrir. Yo ya lo he... Dado todo. No, todo no. Al menos aún. ¿Quieres el anillo? ¿Me darías el anillo? ¿A cambio del espectro? ¿Y despertarme a su lado en tu telaraña? Ella la araña. Siempre cumple su palabra. Yo tampoco lo entregaría. Espera. ¡Talion, no! ¡Talion, no! Toma tu premio. Me impresionas, Montaraz. Mucho ha de significar para ti. Coge a tu títere antes de que muera. Nos has condenado, Talion. Su poder ya era inmenso. Y ahora le has dado el mío. He depositado toda mi fuerza vital en ese anillo. Debemos recuperarlo, pues. ¡Bella araña! La guerra que viniste a librar no está aquí. El anillo se ha perdido. Mira, pues. Hacia Minasith. Y los ejércitos del Señor Oscuro. Mira hacia el Palantir. Sauron no se detendrá hasta que toda la Tierra Media sea dominada. Debemos proteger el Palantir. Mina Sithil. Debo saber si la visión de la araña es cierta. Bueno, pues. Después de. La cinemática. Hemos visto que. Que el anillo que forjó en. En el DLC de. Sombras de Mordor. ¿Vale? Se la ha llevado. Ella la araña. Ojo, eh. Se ve que en Mordor. Las joyerías mal, eh. Pero bueno. Vale, ahora viene. Mina Sithil. Que es una fortaleza de. De Gondor. Que yo creo que es la última que les queda. La araña nos ha mostrado la verdad. Impresionante. No puede perder su última fortaleza en Mordor. La verdad que es una pasada, eh. Por lo menos aquí hay civilización. Hay, yo que sé, edificios. En el otro juego empiezas en el campo. No hay más que desierto. Pero aquí ya. Bueno. Pues venga. El tutorial. La prioridad es el palantir. Debemos recuperarlo antes de que caiga en manos de Sauron. Con él sus ejércitos serían imparables. El destino de la ciudad no importa. No voy a dejar que los masacren como a mis hermanos en la puerta negra. Debemos hacer algo. Eliminar a los capitanes debería dar tiempo a los gondorianos. Y podría llevarnos hasta el palantir. Encontremos a un gusano y hagámosle hablar. Sí, como siempre. Hay que encontrar a un gusano. El palantir yo creo que es donde aparece siempre el ojo de Sauron. Creo. No lo sé. Bueno, pues como siempre. Vamos lentamente. Vale. Y aquí ya sabéis que están los capitanes. Vale. Mientras que no nos transportemos o no muramos. Entre ellos nos luchan para ver quién asciende. Y el que nos mata a nosotros asciende a capitán. Eso como siempre. Eso no ha cambiado mucho tampoco. Lo que yo no sé es cómo llegar hasta los humanos. No lo sé. Ya eso lo veremos en capítulos posteriores. Vale. Ahora nos dice las debilidades y las fortalezas. Aunque ahora han metido confuso. Vale. Toma por culo la cabeza. El capitán que dirige la búsqueda está en la ciudad baja. Entonces no avanzará más. Vale. Vamos despacito. Como dice la canción. A ver si podemos conseguir otros gusanos más. Y conseguimos más. Es bueno saberlo, ¿sabes? Es bueno saber... Los capitanes. Cuáles son sus miedos y cuáles son sus fortalezas. Pero bueno, es que si te paras a hacer todos... No acabas, ¿eh? No saben cuándo los han derrotado. Los defensores de la ciudad baja eran patentes. Luego te mata uno y lo cambian. Así que... Vaya, me he venido arriba. Me he equivocado de tecla. Bien. Muy bien. Estamos perdiendo el tiempo aquí abajo. ¿A qué esperamos? ¿Eh? ¿Habéis oído eso? Tú no vas a oír nada. La verdad que las animaciones de este juego me encantan, ¿sabes? La forma de masacrar y asesinar me encanta. Y mira que soy yo una persona pacífica, ¿eh? No os penséis que soy aquí... A ver... Vamos para allá. ¡Oh! A ver si me da tiempo, me da tiempo. No. No me da tiempo. Vale, venga. Ven para acá. Venga, vamos. Que te tengo que matar. ¿Me vas a dejar? Te sofrirás. Vale. Vamos a por otro. Vamos a ir en un orden... Un orden lógico. Vale. Según los vamos encontrando, si tenemos la información lo iríamos viendo. Si no... Te tiras mucho tiempo ahí leyendo información. Vale. ¿Hay alguno más? Ninguno más. Pues nada. Vamos a seguir hacia la misión. Ya sabéis que el modo de ataque es el de Batman. Y el modo de movimiento es muy parecido a la Assassin's Creed. Vale. Ya estamos aquí. Y nada. Me da igual que me vean porque me tienen que ver. Esto ya me lo sé de memoria. Es la aparición. Creía que estaba muerto. Lo está. Salió en el arco. Venga. El arco. Esto mola. Uno. Otro. Otro. Y este sí... Fuera. Vale. La barra... De puntería élfica... Se gasta. Pero... Pasado el tiempo se rellena. No hay que... No hay que atacar para que se rellene. Es... Es por tiempo. Cosa que no hay problema. Cambiaríamos las tornas. Bien. Que se me olvida. Siempre le pasa lo mismo. Voy enciscado a coger flechas. Vale. Nos hacemos... Nos hacemos elfo. Y... A investigar. Vale. Ya tenemos el rastro. Pues venga. No he perdido más tiempo. Estos juegos... Lo malo que tiene... Es que... Te lias, te lias, te lias... Y cuando te das cuenta... Ahora nos han dejado en la repasión. Vale. Detona. Barriles de grog. El grog no era lo que vivían... Los piratas. Vale. No, el grog... No, era el ron. El ron. El grog era lo que vivía en el Monkey Island. Sí, para los que lo conocen. Los que hicieron el AGB conmigo lo conocerán. Sí, porque yo hice el AGB. Bueno. Vámonos a... A Mina Sicil. Corriendo. Super velocidad. Vale. Ahora entramos en el mundo espectral. Es como Assassin's Creed... Diríamos que se sincroniza. Y... Encontramos al... Vale. Supongo yo que este 6 significa el nivel. Vale. Los amarillos... No sé si tiene algo que ver a que te dan las runas épicas. No lo sé. O te tiene que salir... El nombre de épico. Cuando encuentras al... Al capitán. O al comandante. O... El rango que tenga. Vale. Se le puede herir con ejecuciones. Vale. Perfecto. Eso es... Las ejecuciones... Creo que es una habilidad... Que aún no sé si las tenemos desbloqueadas. Confuso por sigilo. Vale. ¿Ves? Comandantes. Este no es capitán. Es comandante. Por eso a lo mejor es amarillo. Y... Tiene 4... Inmunidades. Inífugo. Antiveneno. Pro de bestias. Y... El arco. El arco no le afecta. Vale. Pues nada. Vámonos. Vale. Vale. Aquí está. La misión es asegurar la piedra evidente. Es azul. Es redonda. Y es nuestra. Vale. Voy a explicarle un poquito Cómo haremos el juego El juego Esto es lo que no me gusta Que son más cansinos estos Con los diálogos Que cansinos son, Dios mío A ver, el juego lo haremos Sobre todo en misiones principales Como hay que subir de nivel al personaje Como siempre Pues Seguramente Iré siguiendo runas Y iré consiguiendo armas Fuera de cámara Si veo que algún combate Así es interesante o chulo Lo colgaré Pero nos basaremos más En misiones principales Y alguna secundaria Que sea importante Porque si no Los 100 capítulos fijos que salen Bueno, pues nada Vamos Vamos a por este Capullito Que le afecta El Vale, ¿quién viene para acá? Ahí está Yigri Venga, vamos a ver si me voy cargando Voy quitando gente Vale, y ahora me encargo de ¿Ves? Vaya por dios Vaya no me da tiempo a Esos símbolos que salen de la A Es porque entran en furia O entran en... Ala Fuera Y tienes que hacerlo en el momento justo Igual que contraataque Vale A ver que me das ¿Qué me das pichita? Vale Nos ha dado una espada ¿Puede ser? Sí, una espada Vale Como veis Es de nivel 2 Nos mejora Más 2 En ataque al cuerpo a cuerpo Y hace un daño de 32 O sea, teníamos 30 Ahora 32 Con lo cual nos interesa La daga Es para el sigilo El arco es distancia Esto es la vida Y esto es también sigilo Lo que pasa es que la daga No sé qué diferencia habrá Entre la daga y la capa Supongo yo que Que la daga es daño Y la capa es sigilo No lo sé No lo sé No lo sé Bueno Vale Misiones Está bloqueado de momento ¿Por qué estás aquí sola? Atraparon a mi unidad anoche En la ciudad baja ¿Cuántos seréis en total? No los suficientes Mina Sifil Aún resiste Estamos a punto De perder la ciudad media Cerrarán el portón Si no lo han hecho ya Tenemos que llegar arriba Lo antes posible Caminaré Tras de ti Espera ¿Cómo te llamas? Idril Talion No te quedes a la zaga Talion Ya hemos perdido Muchos hombres Si estoy muerto ¿Cómo me vas a perder? Si ya estoy muerto Hombre Tan tonto no estoy Para no oírlo Voy a coger flechas Vale Pues nada A pegar de hostias Eso es nuevo Lo del martillo No sé Matarlo al martillazo No lo veo muy efectivo Vale Vámonos ¿Dónde está? Vámonos Súper velocidad Miao Es como la visión De ella al araña Eh Es que no controlo No controlo Ya me subo a las catapultas Y me subo a todo Venga vamos Súper velocidad Me falta súper fuerza Vaya por dios Joder Que pasaba hoy Bueno Eh ¿Qué? No me joda Ahora es la muerte súbita ¿Vale? Aquí si no haces el Movimiento del cursor En el momento justo Toma 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 Vale Vámonos Vámonos Que se pierde mi amiga Que juegazo Por dios Cuando me dijeron Que lo cambiaban De agosto A octubre Ya lo esperabas Para agosto Y lo retrasaron Lo retrasaron No No quiero decir eso No Pero Estás tonto ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Te para Guarda la espada Y sigue corriendo Es que la super velocidad No es bueno Ya llego Ya llego Esto cuando llegas De nivel Subes de nivel Es una máquina De matar Despeja la zona Para rescatar al sargento ¿Quién es el sargento? ¿Este? A ver abuelo Que ya me encargo yo Tú descansa Buah Le meto hasta Hasta el soldado Este Ya Ya hemos defendido Al sargento Al del parche Que ya llego Super velocidad Ahí 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 Ya cuánta Peña Hay ahí ¿No? Ahí te he salvado ¿Eh? Rubia Vaya Vaya Por hablar Venga Que cierran el portón ¡Aprisa! ¡Bajo el portón! ¡Ya sabéis! ¡En marcha! Joder, Talio Sé que Tenías que ser tú Esto es nuevo La aguja ¿Vale? Es como una especie de De alabarda Mágica Que Que barre los enemigos Vale Pues venga ¡Bua! ¡Qué caña! Lo que pasa es que El problema que tiene Es que tarda mucho En castear Ya voy Ya voy a hacer la aguja ¡Bua! ¡Que caña! Vaya Ya me he tenido que dar Sala Toma Esa para ti Tarda mucho en castearla Igual Luego hay una habilidad O algo Que Que lo haga más rápido Porque Son unos 3 segundos Hemos perdido La ciudad media Han pagado caro Hasta el último palmo De terreno Pero ahora es suya Entonces Nuestro destino Se decidirá aquí La muralla interior Es la más fuerte Y tenemos el doble De arqueros No podemos igualar A los orcos En número O ferocidad Nuestro pueblo Ya ha repelido Otras veces a Sauron Pero no sin perder Algo para siempre Ya Eso es muy cierto Ve al gran salón Asegura las reliquias Mi lugar está Asegúrate Asegúrate De que las llevan A Hene Zanon Es una orden Por favor Entiéndelo Debemos proteger Nuestros tesoros A toda costa Y si Es una orden Me encargaré De ello Pero volveré A la muralla Antes del siguiente asalto Lo que tú digas Reina Un montarazo De la puerta negra Oí que habíais muerto Todos Oíste bien Y no hace falta razón Si vienes a luchar Por Mina Sifil Montaraz Preséntate Ante el capitán Varanor No he venido A unirme A tu ejército General Sino por el Palantia Para protegerlo Protege la ciudad Y el Palantir Estará a salvo No obstante Estamos atacando A los capitanes enemigos En la ciudad Baja Quiere sembrar El terror Entre sus filas Si Ya es hora De que saboreen El miedo Los hombres Están reunidos General Bueno Pues ya hemos hecho La primera misión Nos han dado 100 Miriam Ya sabéis Que es la moneda De cambio Para comprar Espacios Para las runas Y Y cosas así Y Estos son los puntos De habilidad Que conforme Vayamos subiendo De nivel Iremos mejorando Al personaje Vale La primera Que vamos a coger No me deja Tiene que ser Depredador Vale Esta es guapísima Esta Esta mejora No estaba en el juego Anterior Y la verdad Que Que mola No podemos Dejar a los Condorianos A su suerte Castamil Tiene razón Al proteger La ciudad Protegemos El Palantir Mira Las torres Llevan su marca Esas fueron Mis torres Ahora la corrupción De Sauron Se extiende Más allá De Mordor Según la de mí Le permiten Ver No sin El Palantir Vale Completa Misiones Para evitar Que el Palantir Caiga en manos De Sauron Vale Bueno Pues estas son Las especies De Atalayas Vale Como En el Assassin's Creed Este juego Es muy parecido A él Solo con La Tierra Media En vez de Los Templarios Son los Orcos Y Vale Sacamos el mapa Vale Y ahí tenemos El equipo Y las habilidades Vale Pues vamos a A guardar Porque en las En En estas especies De torres Guardamos Las partidas Y también Podemos Teletransportarnos De unas a otras Cuando nos Teletransportamos El tiempo pasa Y los capitanes Luchan entre ellos ¿Vale? Vale Vale Veréis Como mola esto La habilidad Que hemos Desbloqueado Fijaos Fijaos que pasada ¿Eh? Mira, mira, mira ¡Buah! Tengo super velocidad Y super salto Toma ya Los Jaedir No son Sino pobres Imitaciones Del Palantir Pero podemos Volver la creación De Sauron Contra él Esas torres Nos permitirán Las purificaremos Y las haremos Nuestras Vale Pues ahora ya Dice Abra cadabra Pata de cabra Vale Esto Es nuevo ¿Vale? Es una especie De descubrir Túmulos Túmulos es Artefactos Y recuerdos Del pasado ¿Vale? De 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 Kedenbrimbor Esto Lo vimos En los artefactos De Dragon Age El 3 ¿Vale? Lo que pasa Que aquí Es más fácil Porque aquí Ya te señaliza El círculo Y te está diciendo Que está cerquita Hasta que se va Haciendo más pequeño Y encontramos ¿Ves? Más grande El Mando Vibra Vamos Leche Está por aquí Está por aquí Aquí Vale Ya tenemos uno Lo que no sé Qué significará Cada simbolito El del Cursor para abajo Una especie De triángulo para abajo Eso tiene que ser Una misión Será un coleccionable Y a lo mejor Es un Un trozo de historia No lo sé Aún no me da tiempo A A ver esto Como siempre he empezado Por la mierda De 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 La capturadora Vale 607 pies Lo que no sé Si con las uñas cortadas O sin cortar Es un chiste Vaya Vaya tontería Que he dicho Por Dios Bueno Vamos Vamos a dejar de jugar aquí Vamos a ir dejándolo ya Que se está haciendo un poquito A lo largo el vídeo Entre la introducción Y Y esto Pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? En el próximo capítulo Que no creo que tarde mucho En En volver a jugar Intentaré Esa es una misión ¿Vale? Una misión De Del herrero Pues lo que estaba diciendo Que Que en el próximo capítulo Quiero a ver si desbloqueo Algunos capitanes Con los gusanos Y así llevo ya Faena hecha Bueno Pues aquí Estoy acostumbrado A hacer un saludo Con Dark Souls Pero aquí No puedo Así que A ver Con la super Con el super salto Me despido Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Espero que Mira como me hace ese inclinis ¿Eh? Jeje Espero que os haya gustado Ese like Reventarlo Que me hace falta Y Nos vemos En el próximo capítulo Hasta Luguito Adiós Gracias por ver el video.